Por ti esperaré Pasan los días lejos estás y comienzo a enloquecer Oigo tu voz al llamar pero nada puedo hacer Cómo decir por siempre si ya no puedo verte No importa el lugar estés donde estés Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Cada momento junto a ti parecía sin final Oigo las risas y pruebo el dolor Todo inútil si no estás No ves que poco a poco Me estoy volviendo loco No importa el lugar estés donde estés Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Si sobrevivirá este amor No lo sé No lo sé Pero si al final contigo estoy Me arriesgaré No importa el dolor o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Por ti yo siempre esperaré Si mi corazón se llega a romper Por ti yo siempre esperaré Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor o si he de perder Por ti yo siempre esperaré Por ti yo siempre esperaré